Ronald Lavala Gómez Ex futbolista costarricense que debutó en primera división en 1992 con Asociación Deportiva Carmelita. En 1994 llegó a la Liga Deportiva Lajuelense. Club con el que se consolida logrando ganar tanto el campeonato de 1996 como ser el máximo goleador de la temporada. Su gran rendimiento con el equipo manudo propició su salida al fútbol internacional. Llegando en 1996 al Sporting de Gijón de la Primera División Española. En 1997 llegó al fútbol griego con el Oficreta donde tuvo un destacado rendimiento. Regresó a Costa Rica en 2004 para jugar en el Deportivo Zapriza. Con el conjunto morado ganó cuatro campeonatos nacionales y una Liga de Campeones de la CONCACAF. Además consiguió un histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes de 2005. Tuvo paso también por equipos como Hércules de Alicante, Municipal de Guatemala. Donde ganó un torneo de Copa. Irapuato de México. Apoel Nicosia de Chipre. Se retiró con el Santos Guapiles a los 34 años. Con la selección costarricense fue 93 veces internacional y marcó 26 goles. Participó en dos Copas Uncaf. Tres Copas Oro. Tres Copas América. Tres eliminatorias mundialistas y dos Copas del Mundo. Es junto a Paulo César Wanchope el futbolista centroamericano con más goles en Copas del Mundo. Aquí te presento los 10 mejores goles de Ronaldo Avala Gómez. ¡No vamos a participar! ¡Muchas gracias! ¡No vamos a participar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!